estamos viajando junto a nuestra familia está el pastor albino por aquí está por ahí durmiendo eliezer cuántos años tienes eliezer 7 añitos y ahí está mi hermana santa bueno está con frío ella está acostumbrado a la sierra nosotros igual el pastor albino ya está acostumbrado a la sierra el frío es que ella viene de la costa y bueno nosotros también estamos acostumbrados por aquí está su mamita del pastor albino estamos yéndonos a palcaso a ticlio estamos por ticlio ahorita bueno estamos yendo de espacio porque hay cantidad de vehículos parados que por el mismo hecho de que también el camino es muy estrecho y es justamente por eso los vehículos van despacio por aquí es así está la zona por acá vamos a mostrarles con las imágenes ahí está ahí está ahí está caendo a la parabrisas está caendo bueno ahí estamos estamos avanzando vamos a llegar a la punta así está la zona por acá pero un lindo recuerdo que también aprovechamos salida y familia todos y bueno donde está el otro el otro amigo está ahí está durmiendo amigo del amigo está durmiendo eliezer dónde está tu amigo del amigo que está haciendo durmiendo y por qué llanango como ven ahí están los carros corriendo ahora vamos a ver cuántos minutos vamos a hacer para poder pasar el túnel y encontramos un vehículo y estacionado bueno están pidiendo ayuda al parecer creo pero nosotros vamos a continuarnos Ya estamos saliendo Y pasamos el túnel 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 Hermanos, Dios te bendiga Este es un momento muy especial Conjuntamente con el hermano Albino Su esposa El hermano Alfer Su esposa Y toda la familia Tapia Campos Y así también los días Que Dios te bendiga Que bueno, está ahí acompañando a Eliezer ¿Cómo estás, Eliezer? Canta la vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Y la vaca Lola Muy bien, sigue pasando Aquí está la Erika ¿Cómo estás Erika? Estoy bien Muy bien ¿Cómo estás Sandra? Bien, bien Muy bien Ahí están saludando Ahí está su mamita del Pastor Albino ¿Cómo estás Pastor Albino? Después de este recorrido por acá por la montaña Bueno, es una bonita experiencia Puede estar aquí con la familia Hemos recorrido el pastizal, el fundo Ver el ganado, las vacas, lecheras Bueno, nos sentimos contentos de estar la familia Dios los bendiga a todos Y adelante Seguimos caminando Todo este grupo hemos dado una vueltita por la montaña Bueno, conociendo también el camino Lo que es por esta zona Los animales Que realmente hasta es hermosísimo Poder compartir juntamente con ellos Bueno, quiero mandarles un saludo Especial a todos nuestros amigos Que siempre están siguiéndonos por nuestras páginas Y el día de hoy estamos aquí por la selva Y realmente muy contentos de poder tener unas vacaciones Por una semana Les quiero compartir estas imágenes con todos ustedes Quienes puedan estar siguiéndonos por las páginas Ahí está Ahí está cruzando Eliezer Con su papá Cuidado Espera, espera, espera ¿No la rebalza? Te vas a bostiar Eliezer, reciben este bolzón Agarra los imágenes Agarra los imágenes vamos a pasar por aquí bueno ojalá que no nos caigamos por aquí Bueno, me tocó a mí pasar por aquí. Voy a pasar a ver si me caigo. Vamos a cruzar. Gracias, ya crucé. Ya está, ya está, ya está. Haga el machete, no te lo hagas. 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 ¡Gracias!